Hola chicos, bienvenidos a mi canal 100%JC Un murciélago blanco, un cocodrilo albino y un ave increíble que debes conocer Número 3 Ectofila alba es un murciélago blanco hondureño y es una especie de murciélago microquiróptero de la familia Filostomidae Y esta especie de murciélago es el único miembro del género ectofila Y sus principales características es que tiene un pelaje blanco nieve Y su nariz y orejas son amarillas y las membranas de las alas son negras Y los antebrazos, dedos y pulgares son de color rosado amarillento Esta especie de murciélago ectofila alba llega a medir solamente de 3 a 4 centímetros de longitud Y llega a tener un peso promedio de entre 4 a 7 gramos En cuanto a su alimentación, según los expertos se alimenta principalmente de frutas Esta especie de murciélago ectofila alba corta las venas laterales de las largas hojas de la planta heliconía Hojas de platanillo Las se extiende hacia afuera de la vena central y las dobla para formar una carpa Estos murciélagos se cuelgan del techo de esta carpa en pequeñas colonias de más de media docena de individuos Formadas por un macho y un aren de hembras La carpa los protege de la lluvia y de los depredadores En cuanto a su hábitat principal, esta especie de murciélago se encuentra principalmente en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y al oeste de Panamá A elevaciones de los 700 metros sobre el nivel del mar Número 2 Cocodrilo albino White Fue encontrado en un pantano de Louisiana, Estados Unidos Cuando apenas era una cría Y lo salvaron de una muerte segura Y ahora vive feliz en un zoológico de Alemania Y según la información de algunos medios de comunicación en internet Este cocodrilo albino llamado White Es un préstamo de un zoológico de Florida en Estados Unidos Que es al que pertenece Y que debido al préstamo ahora el cocodrilo White Vive en un zoológico de Alemania En el parque Serengeti En Hohdenhagen, Alemania La falta de pigmentación convierte a los animales albinos En una presa fácil para los depredadores Ya que los depredadores los pueden ver fácilmente En su ambiente natural debido a su color blanco llamativo El cocodrilo White es completamente blanco Y según el propietario del parque El cocodrilo White es el animal más simpático del lugar Es inteligente, amable y le gusta que lo acaricien Y según los expertos En la actualidad hay más de 10 cocodrilos albinos en el mundo Número 1 Nictibio Urutau También conocido como Nictibio Guajojo Poto Urutau Común Pájaro Fantasma Bien Parado Norteño Pájaro Estaca Menor Estaquero Común Entre otros nombres más El Nictibio Urutau es una especie de ave caprimulgiforme De la familia Nictibidae El Nictibio Urutau es una especie de ave sedentaria Que habita en los bosques abiertos y sabanas Pone un solo huevo blanco liláceo manchado Directamente en una depresión en una rama o tocón de un árbol En cuanto a sus características más principales Es que el Nictibio Urutau Tiene ojos grandes de color amarillo Y esta ave llega a medir de 33 centímetros a 38 centímetros de largo en total El color de su plumaje es un palio grisáceo Tirando a castaño Finamente rayado con negro Esta especie de ave Nictibio Urutau Pasa el día posado erguido en un tocón de árbol Con el cual se mimetiza muy bien como si fuera parte de él Por lo cual se puede localizar al Nictibio Urutau Mejor por la noche Por la reflexión de luz de sus ojos grandes y amarillos O también se puede localizar por su grito o canto melancólico persistente Que es como un lamento humano que disminuye en intensidad y volumen Como se puede escuchar a continuación Esta especie de ave se alimenta principalmente de insectos cazándolos por la noche Y en cuanto a su hábitat principal Esta especie de ave Nictibio Urutau Se encuentra principalmente en Centroamérica y Suramérica Y eso es todo chicos Gracias por ver el video No olviden suscribirse a mi canal Dejar su buen like Y activar la campanita Gracias y nos vemos pronto